Buenos días, mi nombre es Julio Filippaldo, soy de Nublit. Nublit es una empresa que se dedica a todo lo que es soporte y consultoría en temas de nube. Y la idea hoy es contarles un poquito cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno va a elegir un proveedor de nube pública. Nube pública llamamos a todo lo que es, no una implementación de nube e-house, o sea, no dentro de nuestro data center, no un premise, sino contratándoselo a un tercero. Cuando se lo vamos a contratar a un tercero, tenemos que por lo menos tener ciertos recados de elegir bien a quien llevamos a confiar en nuestra teléfono. Bueno, la foto yo también la sé que yo me hubiera gustado porque el fin de semana estaba demasiado negro. Pero bueno, la idea de esto es que hay distintos tipos de nube. No toda la clave es lo mismo y la idea es poder diferenciar cada una de esas nubes y entender cuáles son las diferencias. Otro punto que es importante es que no hay una mejor clave. No es que, vamos a decir, bueno, el mejor proveedor es proveedor A. No. Depende un poco de la necesidad de cada uno y qué es lo que uno valora para su proyecto, cuál es la mejor opción. Y después, por otro lado, la oferta de cloud pública es como bien. O sea, la gracia o el objetivo de los proveedores de cloud pública es lograr hacer muy eficiente los costos, su oferta, y para lograr eso tienes que estandarizar mucho. Entonces, la oferta que nos van a dar los proveedores de cloud pública es muy estandar, y nos van a decir cómo es. Y si te gusta, cómo es bien. Y si no te gusta, con data 8. Entonces, bueno, hasta digamos que veamos algo positivo de la nube. Sí, la nube tiene muchos beneficios. En general es costo eficiente, más barato que tener en mi propio data center. Es flexible porque me permite poder, por ejemplo, escalar rápidamente mi plataforma, poder disponibilizar un ambiente, después sacarlo de producción con el otro. O sea, es muy flexible en cuanto a lo que yo necesito. Yo le puedo pedir lo que yo necesito en el momento que necesito a la nube. Y por otro lado, me da una velocidad muy rápida de que el time to market que yo puedo tener en un proveedor de cloud pública es mucho más rápido que quizá lo que puedo hacer dentro de mi propio data center. ¿Por qué? Porque en 5 minutos puedo tener un servidor disponible, o 10, o 20, o 50, o la cantidad que tiene. Si cambiate esa ley. ¿Si? Entonces, contratando servicio de cloud pública tiene sus beneficios. ¿Si? Pero de cualquier manera hay que poder elegir bien y entender razonablemente cuáles son los beneficios que me puede dar cada uno de esos proveedores. Entonces, el primer paso es entender qué es lo que yo necesito. Para poder elegir, necesito entender qué es lo que yo necesito. Entonces, en primer lugar hay que entender cuál es el tipo de servicio que necesito. Y acá, esto no sé si alguna vez lo vieron, pero es básicamente cuáles son los distintos grupos de servicios que se pueden encontrar en el cloud pública. Y el primero, en realidad, vamos a preguntarle. El primero es la implementación tradicional, donde yo implemento on-premise todos los servicios y todo lo que está en azul está diciendo que yo me tengo que encargar. ¿Si? Yo me voy a tener que encargar desde el datacenter en sí, el lugar físico, el networking, el storage, los servidores, la virtualización, el sistema operativo y todo lo que viene para mí. ¿Si? Ahora, cuando yo contrato un servicio de cloud pública, me voy a tener que dejar de encargar de muchas cosas. O sea, voy a tener que pagar para eso. Entonces, el primer paso, digamos, o el primer servicio que se puede contratar de alguna manera es infraestructura como servicio. Infraestructura como servicio me resuelve alguna de esas cosas. Por lo pronto, me resuelve el datacenter. Yo ya no tengo que tener mi propio datacenter. Me conecto el servicio a través de internet. Me va a resolver el storage, me va a resolver los servidores y me va a resolver la virtualización. No me va a resolver toda la gestión del sistema operativo y todo lo que viene para la rega. Mier, web, aplicación, datos, etc. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si hay que hacer un patch de seguridad a una máquina virtual, lo voy a regresar yo. Si tengo que hacer un palo de los datos, lo voy a regresar yo. El siguiente paso sería el primer plataforma como servicio. Plataforma como servicio va un paso más adelante, soluciona una cosa más. Y bueno, y acá aparece una variante muy grande de servicios que se puede consumir dentro de lo que sería plataforma. Y bueno, la idea es que yo te dejo de encargarte, por ejemplo, de mantener algo que es el sistema operativo. Por ejemplo, si quiero hacer un deploy de la aplicación, directamente me conecto, subo el código o el paquete de mi producto de software. Y la plataforma se encarga de programar, de escalar y hacer un montón de procesos. Y me olvido de esto a la gestión de si tengo que instalar un activismo al servidor, si tengo que hacer un parche, si tengo que conectar la interfaz de red virtual y con otro servidor, si tengo que configurar el balanceador de carga, etc. Bueno, y el paso, digamos, donde se resuelven más las cosas es el software como servicio. Y ya en general es un servicio que se da al consumidor final. Donde el consumidor final directamente se conecta, pone su usuario y se olvida de todas estas cosas. Entonces, bueno, el primer paso de alguna manera es entender qué tipo de cliente necesita. ¿Sí? Qué tipo de servicio voy a necesitar. Entonces, entender esto es algo importante. Hay distintos proveedores. Proveedores que son más fuertes en algún tipo de servicio, en otro tipo de servicio. Tienen capacidad para dar dos. Y bueno, eso es una parte importante. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso cuáles son las variables que nosotros consideramos que son muy importantes para elegir el proveedor. El primer punto, y este es difícil de cuantificar, es cuál es el respaldo o cuál es la escala que quiere el proveedor. Los proveedores más grandes, en general, tienen, obviamente, un tema de economía a escala. Porque pueden conseguir mejores precios, pueden ser más eficientes en cómo van a el servicio, porque son más grandes. Y, por otro lado, también pueden tener un presupuesto mayor de inversión para evolucionar los distintos servicios que me pueden dar. Entonces, un punto más razonable, salvo algunos casos muy particulares, donde necesito un proveedor muy de nicho, general, es ir a alguno de los proveedores grandes. Una forma, digamos, de hacer este estudio, o de entender cuáles son los players que juegan más fuertes en el mercado, y, por otro lado, es ver un análisis de Gartner, o algún otro análisis de alguna otra consultora, o, bueno, consultar en la URETA que se está implementando, o ir a las charlas de los distintos proveedores. Esta forma es un datacenter de un proveedor. Como ven, es bastante grande. Los proveedores grandes, ya prácticamente, en los datacenters son balcones, donde adentro hay contenedores, que ya ven entrearmados con los servidores, y está todo súper automatizado y muy eficiente la forma en que se brinda el servicio de datacenter y que eso escala. O sea, cuando hay que crecer el datacenter, llega un contenedor a uno, se le conecta el agua para enfriarlo, se le conecta la fibra óptima, se le conecta la energía, y ese contenedor ya empieza a estar productivo y a ofrecer servicio. Bueno, el otro punto que creo que todos más o menos habrán imaginado en la cabeza son los costos. Si bien, es un punto importante, la verdad es que el servicio de TUVE generalmente está bastante modificado y no hay mayores diferencias en costos entre los distintos proveedores. O sea, hoy en día ha llegado a estar muy parejos los costos entre todos los proveedores. Sin embargo, es importante analizarlo, sobre todo analizar en base a el tipo de proyecto que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay proveedores que cobran algunas cosas, otros proveedores que cobran otras, y de repente para mi solución es más razonable, desde el punto de vista de los costos, implementar en el proveedor A o puede ser en el proveedor B. Acá un poco la idea que les dejo es, todos los proveedores tienen calculadoras en el sitio web, donde uno puede entrar y tratar de armar su proyecto, digamos, y postearlo. Pero por otro lado, también les comento que no es fácil hacer ese análisis y que es difícil lograr realmente tener el valor exacto, o cuál va a ser el costo exacto que va a tener mi implementación en la nube. ¿Por qué? Porque la flexibilidad que tiene la nube de poder darme los servicios a medida que lo voy necesitando, hace que muchas de las cosas que yo estoy pagando dependen del consumo que yo hago. Y muchas veces es difícil estimar ese consumo, porque no sé realmente cuánto tráfico se va a generar, o porque no sé realmente cuánto storage voy a consumir. Pero de cualquier manera se puede hacer una estimación y se puede... Bueno, el siguiente punto, y que también es muy importante, son las funcionalidades. ¿Cuáles son las funcionalidades que me dan cada uno de los proveedores? No todos los proveedores le dan lo mismo, pueden ir desde lo que es un servicio, prácticamente lo que sería un hosting tradicional, o casi un servicio físico, donde en realidad lo único que puedo hacer es adjudicarme a un servidor y conectarme a la red, y no puedo hacer más. Y otros proveedores que van a servicios de todo tipo que se puedan ir conectando o generando interfaces con mi aplicación. Entonces, un punto a estudiar es, bueno, ¿cuáles son las funcionalidades que me dan cada uno de esos proveedores? ¿Y qué beneficios me pueden traer cada una de esas funcionalidades de acuerdo a mi proyecto? Les pongo algunos ejemplos. Yo puedo necesitar variación de carga, puedo necesitar tener una VPN, puedo necesitar, porque por ejemplo voy a distribuir contenidos y para mi es muy importante, usar una CDN, ¿sí? que es una .NET, que es algo que me permite tener presencia de mis archivos estáticos en distintos puntos del mundo para hacer más ágil el download de eso. Me puede interesar una solución de backup más avanzada, porque para mi es muy importante cómo se respalda o cuál es mi oferta de disaster recovery. Y bueno, por otro lado también es muy importante entender cuál es el tipo de tecnología que estoy utilizando y qué tan alineado que hace el proveedor al tipo de tecnología que estoy utilizando. La mayoría de los proveedores hoy en día trabajan, por ejemplo, en plataformas Microsoft y Linux, pero hay proveedores que, por ejemplo, tienen certificaciones con, no sé, un proveedor de base de datos o tienen tal sistema de base de datos, ya me lo ofrecen como un servicio y me simplifican el proceso de implementación del producto. Entonces, de acuerdo a cómo yo creer el producto, si lo genero GeneXus, si lo genero GeneXus y lo genero a .NET, o a Java, o si desarrollo .NET, o si desarrollo .PHP, o si uso una base de datos de Pokre o SQL Server. Bueno, ese tipo de cosas pueden, de alguna manera, guiarme a algún proveedor que pueda estar más alineado con las tecnologías. O, por ejemplo, estoy pensando en usar Big Data, Hub, para el proveedor que llame a Hub un servicio y no le tengo una implementación. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer el análisis. Siguiente punto, y este es también complejo de ver, pero hay guías que nos pueden ayudar, es tratar de entender cuál es la performance que va a tener ese proveedor. No todos los proveedores tienen la misma performance. ¿Por qué? Porque no todos tienen ese hardware. No todos tienen la misma tasa de uso sobre ese hardware. Algunos meten 100.000 servidores sobre una conexión de 10GB, otros ponen 5.000. Y bueno, ahí obviamente va a haber una diferencia de la performance que voy a ganar. Y bueno, la forma más natural de hacer esto, es algo que hacemos nosotros internamente, por ejemplo, periódicamente, es hacer un testing, o sea, crear una máquina virtual, por ejemplo, o poner un producto software que hay que encandar, y medir cuál es la performance que tiene sobre los distintos proveedores. Eso nos da una gráfica o una tabla donde me dice, bueno, el acceso a disco de tal tipo de servicio, de tal proveedor, es tal. Bueno, y dependiendo un poco de las necesidades que tenga mi proyecto, puedo elegir cuál es el proveedor que mejor performa para mi solución. Un tema que acá es bastante importante es el tema IOPS y el tema RED, en donde en general se ven las mayores diferencias, o sea, a nivel de procesamiento y acceso a memoria RAM no hay mayores diferencias, pero lo que es acceso a disco es un punto importante y que uno necesita entender cuáles son los requerimientos de IOPS que quiere, y si el proveedor que me lo está dando cumple o me lo cumple con esos requerimientos que yo tengo. Hay sitios web que se dedican a hacer estos análisis y que gratuitamente uno puede bajar, no siempre están muy actualizados, esto es algo que cambia mucho, porque los proveedores van cambiando la tecnología que tienen bajo el servicio y van evolucionando, pero nos pueden servir de referencia para tener una estimación o un primer indicio de cuáles serían las transformas que van a tener el proveedor. Bueno, el siguiente punto es el DCA. Y acá es donde uno dice, bueno, un poco el objetivo de esto es, yo hago algo tranquilo, yo ya no tengo más de data center, ya no lo puedo ir y tocar, ya si el domingo se cae, no puedo ir corriendo y tratar de levantarlo, se va a cargar otro, el cual está bueno porque hay momentos que están corriendo y levantarlo, pero por otro lado tengo que estar tranquilos de que ese otro va a hacer lo que tenga que hacer para solucionar ningún problema o alguna indivisibilidad. Entonces, como les comenté en el principio, los proveedores de Cloud son como son, y te van a dar la oferta que ellos tienen normada y se la van a dar a Juan, a Pepe y a todos los que vayan a contratar el servicio, no va a ser que le van a firmar un DCA específico para mí. Entonces, es importante que uno entienda y lee a los DCA de los distintos proveedores para poder compararlo. ¿Por qué? Porque no lo va a poder cambiar, no lo va a poder negociar. Entonces, el primer punto que aparece a nivel de disponibilidad es la disponibilidad con proveedores. Eso te aparece en general en la primera página, o está bastante cerca, o bastante grande, me dicen, bueno, yo te voy a dar, no sé, 99, 95 de disponibilidad, o te voy a dar 99, 99, o te voy a dar 100%. Proveedores que te dicen, te voy a dar 100%. ¿Ves? Porque está buenísimo. El proveedor me está asegurando 100% de disponibilidad. Ahora, es importante hacer el análisis y la comparación entre los distintos SLA. Y acá les voy a mostrar un ejemplo, que es un proveedor de primera línea, ¿sí? Que tiene el cartel grande y dice, bueno, yo te voy a dar un 100% de disponibilidad. Y entonces uno entra y baja el SLA y se pone a leer, y bueno, en la letra mediana dice, bueno, yo voy a hacer el mejor esfuerzo, ¿sí? Para darte un 100% de disponibilidad. Y después aparece una letra chiquitita, que no sé si la lee, está pensado para que me lea, para que me lea andar, que dice, bueno, si no llego al 100%, que me puede pasar, voy a hacer el mejor esfuerzo. Entonces, para cada 15 minutos de disponibilidad, y tiene que pasar 15 minutos para que aplique, o sea, en realidad tiene un 100%, pero te dice, los primeros 15 minutos no te voy a dar nada. Por cada 15 minutos de disponibilidad te voy a dar un crédito de servicio. Así que bueno, está buenísimo, no van a dar nada el crédito de servicio, debe ser montones de lata para... Y bueno, yo me siento muy mal, se cayó en mi plataforma. Entonces, vamos a leer la letra más chiquitita, que está más abajo, y dice, un crédito de servicio es un dólar. Entonces, está buenísimo, tengo el cartel que dice 100%, pero en la práctica si se cae, me van a pagar, no sé, una hora de disponibilidad me van a pagar 4 dólares. Yo creo que debe ser más tarde para uno que se le caiga la plataforma en una hora que 4 dólares. Yo ni siquiera tenía trámites para... Pero bueno, entonces, en realidad ese día no es lo muy tranquilo, en realidad lo muy tranquilo está más alineado a la disponibilidad real que tienen los proveedores. Y acá, un poco la guía o cómo uno puede llegar a entender cuál es la disponibilidad real del proveedor, es en buscar datos históricos de disponibilidad de los distintos proveedores. Hay sitio web también que publica datos históricos de disponibilidad, donde uno puede decir, bueno, cuál fue la disponibilidad de Amazon, cuál fue la disponibilidad de Azure en los últimos 3 años, y nos van a dar parámetros, y esto también es algo que va evolucionando. No es lo mismo la estabilidad que tenía Amazon hace 3 años, que la alineé hoy, pero bueno, por lo menos nos va a dar una guía de cuál es este valor real. Bueno, el otro punto es la flexibilidad, y esto está alineado un poco a lo que hablábamos hoy. Algunos proveedores son más rigidos que otros en cómo nos dan el servicio y en la flexibilidad. O sea, si bien el modelo de cloud es, se supone que es flexible y que nos permite adaptar mucho el tipo de servicio que ellos dan de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, no es tan real siempre. O sea, el proveedor de repente te dice, bueno, sí, yo te voy a dar máquinas virtuales, te voy a dar... Pero, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, si creas una máquina virtual de determinado tamaño, solamente podés adelantarla y no la podés achacar. Dice, mañana yo necesito menos recursos para determinada tarea, no puedo volver para atrás y decir, ahora tengo menos recursos. Entonces voy a terminar parlando más porque ya si no tengo que emigrar mi solución a otra instancia, y bueno, y eso puede ser un punto de este problema. Importante, por otro lado, la responsabilidad o cómo se representan los servicios y cómo yo entiendo cómo operar esos servicios es un punto que también es importante. Bueno, el siguiente punto es el soporte. El soporte es fundamental, porque voy a tener que, de alguna manera, quedarte de acuerdo con el proveedor. En general, estos proveedores son... no tienen una persona que yo pueda llamar, Juan, cómo andabas, ya no tengo este problema, sino que, cuanto más grande es en general, más un portal de autoservicióres y más levantar un ticket con un click en la opción. Algunos dan soporte telefónico. Pero bueno, es importante entender cuál es el alcance del soporte que nos están dando, si lo pueden probar o lo mismo también. Nosotros algo que hacemos es también ir validando y probando. A veces generamos un ticket de soporte a propósito para ver cuál es el tiempo de respuesta, ¿sí? Y para ver si mañana tiene un incidente o tiene un problema, cuál va a ser el tiempo de respuesta que voy a tener. Y muchos proveedores también, algunos incluyen el soporte, que han determinado nivel de soporte. Otros dicen, yo te incluyo y también a un nivel de soporte, pero si quiero más soporte, bueno, entonces vas a tener que preparar extra. Entonces, está muy bien entender qué soporte voy a comprar, ¿sí? Qué nivel de servicio me va a dar y, obviamente, comparar los distintos soportes entre los distintos proveedores. Esto es algo que no ven necesariamente aparecer en la serie A. Esto es algo que a veces no te lo publican antes de comprar el servicio. Y bueno, por eso también es importante entenderlo. Bueno, otro punto que puede ser importante es la ubicación del servicio, ¿sí? ¿Dónde está el tratacente? Esto tiene que ver muchas veces con temas regulatorios, ¿sí? Puede ser que, por lo pronto, la mayoría de los proveedores están en Estados Unidos y aplica toda la regulación en Estados Unidos, más allá de que estén o no estén, más allá de que el tratacente esté o no esté dentro del territorio de Estados Unidos, si pertenece a una empresa en Estados Unidos, entonces aplica la regulación del tema de datos, etc. Por otro lado, la ubicación también nos da la latencia que puede tener con ese servicio, y eso es algo que dependiendo de la aplicación puede tener cierto nivel de importancia, ¿sí? que está dado por la velocidad de luz desde un punto a otro, y una luz, un data center que está en Brasil, en general, o en Argentina, va por igual, por igualmente, va a tener una latencia mucho menor que una que está en Asia, y eso no lo vamos a evitar. Entonces, este también es un punto importante, y dependiendo de dónde están los usuarios finales, y cómo performa mi aplicación, de acuerdo a las variaciones de la latencia, entender cuál es la mejor ubicación o dónde debería estar mi servicio, ¿sí? Algunos proveedores tienen más ubicaciones, otros tienen menos, algunos, justamente, más proveedores de nicho dicen, bueno, yo tengo mi solución en tal lugar, y gracias a eso con mis clientes, porque yo apunto a clientes que necesitan la solución ahí, y bueno, es un punto también que hay que considerar. Otro punto, es el Lock-in. El Lock-in es, qué tanto, qué tan difícil para mí es salir, una vez que yo entré, o vamos a leer que hice todo este análisis, pero le derré, o, no sé, me está saliendo con un carro, o, por X razón, quiero migrar mi servicio a otro, qué tan difícil es para mí salir, ¿sí? Acá depende mucho del tipo de servicio que estoy funcionando. En general, cuando estamos hablando de infraestructura como servicio, el Lock-in es menor, ¿por qué? Porque yo implemento mi solución sobre maneras virtuales, y es relativamente sencillo migrar eso. Algunos proveedores te permiten bajar la imagen de la manera virtual, para cortarla y ponerla en otro proveedor, por ejemplo. Lo cual me bajaría mucho el Lock-in. Pero cuando estamos hablando ya de plataforma como servicio, empezamos a consumir servicios de la plataforma, ya ahí estoy pegándole a APIs y a interfaces que son específicas de la plataforma donde estoy trabajando, y, en general, voy a tener un costo mayor para salir. Y, naturalmente, voy a tener que redesarrollar las interfaces para consumir servicios de otros proveedores. Entonces, bueno, la idea de todo esto es que, una vez que hagan todo este análisis, puedan hacer una tablita donde entender los costos y poder compararlos entre los distintos proveedores. Esto es una tabla, por ejemplo, de análisis real. Yo también le puse números en el nombre del proveedor, pero para una solución específica. Y, por otro lado, entender también, bueno, en cada una de estas variables que hablamos, cuáles me dan algún beneficio y cuáles tienen alguna manera una contra, y, en base a eso, poder ver gráficamente cuál es potencialmente la mejor solución para mi aplicación. Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es, por un lado, considerar todas estas variables, naturalmente, antes de tomar una decisión. No guiarse porque el porjal está listo, porque, no sé, porque me parece que está muy bueno la atención que le dio el vendedor, o lo que sea. Después, por otro lado, considerar realmente cuáles son las variables que me importan a mí, que necesito para mi proyecto específicamente, o para mi empresa. Y después, por otro lado, apoyarse en personas que hayan tenido la experiencia, o sea, ya sea padres o empresas que hayan trabajado también ya en la nube, y que hayan tenido casos de éxito, o, bueno, consultores, o poníamos a vosotros a decir, bueno, ¿cuál es la experiencia que tuviste? Y, ¿qué te parece, digamos, para esta solución trabajar en este proyecto? Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.